...de trabajo relacionados con lo gráfico y con el contar historias. Y bueno, llevaba unos añitos haciendo cómics, pero en una cadencia, digamos, en cuanto a publicaciones que no era continua y que he dado varios tumbos por distintas editoriales, publicando cómics de tipo colección continuada o de tipo comic book, que se llama en el estilo americano lo que decís tú, de las 20 páginas con una historia que igual continúa en el siguiente o así. Y luego pasaron unos años haciendo otro tipo de trabajos y sobreviviendo como se puede, de diseño gráfico, de publicidad y demás. Y la verdad es que tenía muchas ganas de avanzar un poquillo en otro camino. Y por H&B siempre se me ha contratado, o en muchas ocasiones se me ha contratado para hacer tira cómica. Es un formato que a mí me gusta mucho, pero también me inspira muchísimo respeto. Y en un momento dado, después de unos años de no tener una publicación constante y demás, me metí de lleno en buscar otras vías de comunicación con el lector por internet y construí Chica serie B, que es una tira cómica que en su principio era diaria. El reto para mí era publicarla diariamente y desarrollar historias todos los días. Y sí, lógicamente tiene algo también de autobiográfica, pero no en el sentido, o no es necesario interpretarlo en el sentido de que sea la vida del autor que lo hace, sino que refleja esa vida diaria de cualquiera. El efecto monólogo este que lo llamamos, los que hacemos este tipo de cosas, o el rollo neoyorquino, que es muy, 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 tanto en literatura como en cine, de utilizar un poco la vida de un personaje que sirve de tronco, y que se basa en experiencias vitales, ya sean suyas o de conocidos, o de gente que ha pasado por la vida del autor, y construir una historia, pero la historia se fue construyendo poco a poco. Yo la verdad es que no lo planteaba demasiado. Cada día me planteaba hacer una tira y dedicarle cada vez menos tiempo al proceso de trabajo, porque tienes que trabajar en cosas que te des dinero, y el otro siempre era un extra, ¿no? Intentar ir puliendo profesionalmente el estilo de dibujo, el guión, el conseguir llegar al gag siempre, y llegar al lector fuera el que fuera, sin tener en cuenta quién estaba al otro lado leyendo las tiras, y pulirte como profesional, es decir, aunar todo lo que yo había aprendido durante años, de hacer distintos tipos de encargos, de cómics, de tiras cómicas para diarios, intentar convertirlo en lo que yo había visto muchas veces en periódicos, sobre todo en periódicos americanos, porque aquí no es algo que se estime, que es hacer eso, la daily strip, continúa y forzarme cada día a tener una idea, a tirar de un hilo, tirar de otro, y ya después con el tiempo vino la seguridad de que había un público ahí detrás y ya pude ir experimentando, cada temporada tenía un elemento distinto, o narrativo, o de personajes, o de ideas, y bueno, ya lo que conforma este primer libro eran las tres primeras temporadas, los tres primeros años de Chica se viene, y la verdad es que estoy contento porque cualquiera que lo vaya leyendo va a notar no solo la narración de tira cómica, sino también la narración de aventura, de plancha dominical como aquellas de Flash Gordon y todo eso, está todo un poquito mezclado, todo lo que yo he aprendido sobre el medio, un poquito mezclado, es un cómic para adultos, con toda la libertad que eso implicaba, yo no tenía ningún editor detrás, entonces podía permitirme ir de un género al otro, y también divertirme con ello, y intentar alcanzar un poquito eso a todo el público posible, al adulto, al joven, al que ha leído cómics de superhéroes y no conoce otro tipo de medios o al que lee libros de literatura y en un momento dado ve que ese personaje hace presentaciones en librerías, no sé qué, se mete un poco en el mundo, y bueno, también plagarlo, está plagado de referencias, pero intentando que el público que lo lee pueda entenderlas o que pueda entender el chiste sin que conozca la referencia, es decir, si hablas de una serie de televisión, procuras que aunque no sea la que tú ves, sea algo que conozca todo el mundo, es decir, si yo veo una serie, por ejemplo, que se llama Alias y no la conoce mucha gente, cuando hago el gaf, me voy a la serie, por ejemplo, de Perdidos, y puedo construir el mismo gaf, la gente a lo mejor es mucho más general, lo entiende mejor, bueno, ese tipo de cosas. Y bueno, eso es un poco cómo nació Chica de Serie B y por qué elegí ese formato de tira cómica. Yo ahora que me gustaría, porque seguramente hay mucha gente que está en una situación parecida, el que nos contases un poco el cómo ha llegado a la edición, porque bueno, no es una forma habitual y seguro que hay gente que en un momento dado quiere editar, ya sea cómico, ya sea otro tipo de literatura, y seguramente pues a lo mejor pueda servirle de experiencia, tu experiencia le pueda servir como ejemplo a... Sí, después de alguna experiencia un poco compleja y difícil, y bueno, esto hay que también aprender y equivocarse y ver los problemas que hay en la distribución de un libro, o en cómo aspirar, o sea, cómo llegar a hacer una tirada suficiente para distribuir en Nacional, o... Bueno, pues vas probando, vas teniendo acierto de errores por el camino, y al final llegó un momento en que yo ya la tira, digamos, online, diaria, la había cerrado como tal en 2011, y entonces ya después, un poquito después me planteé cómo podría editarlo como una obra completa, cómo intentar aspirar, en vez de hacer unos volúmenes que fueran o mensualmente o bimestralmente saliendo a la calle en un formato más barato y demás, era una vía que no parece en estos tiempos muy rentable para nadie, con lo cual, aunque tú hables con editores y demás, tampoco es algo que apoyen demasiado, la edición barata, ¿no? Y al final, como ya también era una obra, digamos, cierrada o semizarrada, pues creí que el intentar una obra completa, incluso en un primer momento planteaba un solo tomo, pero eran demasiadas páginas para lo que es el tipo de producto, un cómic de humor, al fin y al cabo, si le metes 400 páginas, parece una biblia, es un poco extraño, ¿no? Y de manejo y de todo es algo, un formato un poco complicado, pero bueno, al final, otro compañero que también hace sus tiras cómicas y las publica con regularidad, José Fonollosa, hablando con él, llegamos un poco entre sus sugerencias y mis ideas, me llevó a plantear que quizá dividirla en dos volúmenes y cubrir un año de publicación podría ser algo de lo más interesante, sobre todo siendo yo alguien a quien todavía el público general del mundo del cómic tampoco conoce del todo, o sea, tengo mi fama en las redes, ¿no? además, pero es lo que tiene un poco algunos formatos, como el web cómic en concreto, que puede tener un público, pero luego hay que salir de ahí, hay que salir de ese circuito y moverse a otro, hay que salir del que ya, digamos, de la zona segura del lector que sí, que da un clic y te lees tus tiras y te quiere mucho y te comenta mucho, pero no se piensa comprar una ahora que tú publiques impresa, ¿no? entonces hay que saltar a otro circuito, que es el del lector posible, ya sea el que conoce el mundo del cómic como las librerías especializadas o el que está al otro lado, que es lo que digo yo, del circuito nacional de cómic impreso y de librería especializada, un circuito en el cual no creo excesivamente, porque me parece un pequeño error que ha cometido este país, evolucionando, a ver, son cosas que suceden, que se desaparecen los cómics baratos, digamos, de integrar para aquellos años nuestros de infancia, de los kioscos, más que nada por molestia, porque el kioskero dice, bueno, yo tengo aquí la ola, la devuelvo la semana que viene, no sé qué, me llega un cómic, lo tengo que tener aquí un mes largo, por narices, porque hasta el otro mes no viene el número 3 y luego los chavales me dan mucha guerra y tal, desaparece el cómic de kiosco y empieza a generarse la librería especializada, que es algo que, bueno, para el que es afín al medio, para el que es muy conocedor del medio, es una gozada, pero en el fondo hace que también el que publica dentro del medio, en el país, siendo un país tan pequeñito y con tan poco lector, si encima vas limitando, al final te creas unos guetos que no... entonces hay que salir afuera, siempre hay que salir a librería generalista, hay que presentar el libro hasta en bares, si es necesario, ¿no? No se va a conocer a un público que está ahí y que seguramente ojea este tipo de cómic y le gusta, pero si no lo ve en sus escaparetes habituales, por donde él pasa, no tiene por qué comprarlo, tú no puedes obligar a un público que no te conoce a que se compre tu libro, hay unas fases, ¿no? Trabajando en publicidad lo sabes, cómo va el marketing y cómo funciona, y esto es parecido, es un poco intentar llegar a un público que no nos conoce, que no conoce actualmente mucho el mundo del cómic y se quedó en una época en la que él ya no tiene un alcance por ahí en otro tipo de librerías o de sitios y empezar a darle a conocer el cómic que se hace ahora, el cómic que viene incluso desde internet, todo da vueltas, ¿no? Se busca uno un formato porque no le supone ningún riesgo económico y al final ese formato te puede llevar a publicar en otro formato. De ahí me estoy extendiendo, de ahí salió la opción de hacer ya la obra completa con crowdfunding. Crowdfunding es micromecenazgo, la gente que conoce tu obra o un público potencial al que tú puedas acceder puede poner un dinero para ayudarte a ti a publicar el libro. ¿Cuál es la mejor forma y la más sincera? Pues que tú le ofrezcas a cambio del precio del libro, su propio libro a cada uno que te pone una pequeña cantidad, ¿no? Si yo pido mil euros a una persona para que me ponga, para llevarse un libro que voy a publicar, pues hombre, igual estoy pasándome, ¿no? Pero si yo simplemente digo, mira, necesito esta cantidad, ya pueden ser cuatro mil, ocho mil euros, lo que sea, para hacer una edición correcta de los dos libros y si tú pones cuarenta euros, que sería lo que cuestan los dos libros, el número uno y el número dos, te llevarán los dos libros firmados y demás. Entonces, directamente, el grueso de un crowdfunding lo forma el que directamente simplemente quiere su libro para él. Te ha conocido o te está conociendo, ve el tipo de material que haces, juzga si le gusta o no, de eso ahora hablaremos, porque eso también necesita poder ver ese material. Estamos en una época en la que ya no vale el ver una portada, sino que la gente conozca directamente lo que hay en el interior y lo pueda valorar. Pero bueno, juzga si valora, si cree en ese material y directamente dice, pues yo te pido mi libro. Para él, el aportar en el crowdfunding es pedir su libro por veinte o cuarenta euros, lo que sea, y ya lo tiene, digamos, precomprado. Una vez que se alcanza la cantidad, hay un plazo de unos días en los crowdfunding, porque los gestionan pequeñas empresas que ayudan un poquito a que esto se pueda hacer mejor, porque si no sería una locura, ya lo es de por sí, porque luego encargarse de enviar todos los libros, es un trabajo que al final siempre es más costoso de lo que uno imagina, incluso de primera, incluso hasta con compañeros que ya lo han hecho y te cuentan la experiencia y tal, pero bueno, siempre crees que tendremos a ser muy bohemios y a imaginar que todo es muy guay y que bueno, en cuanto pongan el dinero y editamos el libro, ¡buah! Estos ciente y pico libros los enviamos en un pispás y luego empieza a extenderse del tiempo. Encima, uno quiere también quedar bien con esa gente que ha puesto ese dinero y dedicas cada libro con un dibujazo hasta que al final de la mañana haces un borrataje y dices ¡Hola! Pero bueno, la experiencia ha sido muy buena y de hecho es una petición de dinero muy sincera. Es decir, tú me conoces o te presento mi obra, lo que yo quiero hacer lo quiero llevar a cabo a nivel nacional, quiero distribuir mil ejemplares y la imprenta pues es un pasote lo que cobra. Y entonces necesito esta cantidad. Ahora, yo a ti en principio te pido que si aportas tú y mucha otra gente la cantidad justa por el librito, tú te vas a llevar el librito y tú a mí me ayudarás a que yo haga la edición para todo el resto del país. Y así es como funciona el crowdfunding. La verdad es que es un recurso muy interesante, también algo complejo y que ya se está empezando a mal utilizar por alguna gente que cree que es un recurso que está ahí, como tener un blog. Pues yo quiero publicar este cómic, abro la página del crowdfunding, pongo el proyecto y pido 3.000 euros y ya está, ya lo he hecho. Y entonces esperan días y días y días, se acaba el plazo y no lo consiguen. Luego, la sorpresa llega en que tú tienes que vivir el crowdfunding continuamente, tienes que estar 24 horas vivo ahí dándolo todo en internet, dando porciones de tu libro o de tu cómic si se da el caso de que no lo has publicado previamente online, porque en mi caso había un bagaje que es que hay una página web donde todo el cómic está publicado y se puede leer, o sea que no hay ningún problema, pero aún así hay que darle, hay que darle, hay que darle. A quien le das el coñazo por Facebook todo el día pidiéndole dinero para el crowdfunding le tienes que dar algo a cambio. Pues se nos ocurrió al trabajo con un compañero en el estudio se nos ocurrió hacer una tira que sólo contara esa experiencia de crowdfunding y explicara qué es y por qué hay que dar dinero a un autor para que, ¿no? Que también limpiara un poco la primera impresión que a veces tiene la gente de pues este tío ¿por qué limpia dinero? Anda ya, pues, si no tiene dinero que no lo publique y ya está, se dedica a otra cosa. A ver, sí, es natural, estamos en un país que no tiende tampoco a entender este tipo de mecanismos sobre todo cuando hablamos de cultura. O sea, estamos en un país que el rollo artístico y cultural por tradición viene de algo que, bueno, sí, hazlo a ratos pero trabaja, ¿sabes? Primero trabaja como todos los demás, ¿no? Y dices, bueno, yo quiero, yo aspiro a que eso sea mi trabajo, también tengo que buscar un medio de poder rentabilizar este trabajo, ¿no? Y de cobrar por ello. Y bueno, ese es el crowdfunding y es un sistema que se está utilizando ahora quizá en demasía en algunos aspectos, hay gente utilizándolo pues para editar pequeños fanzines y demás y yo creo que ahí ya no es correcto. Si tú necesitas 600 o 700 euros para publicar una revistilla con unos colegas sobre cómics o sobre música o lo que sea, tienes la caja de ahorros de cerca de tu casa, el bar de no sé quién y el tío que tiene que monta espectáculos y te pueden poner publicidad en el fanzine, te lo pagan y lo editas, ¿no? O sea, todo tiene su lugar. El crowdfunding es para intentar editar obras y sacar adelante discos y demás con una seriedad que no... que últimamente ya estoy empezando a ver, por lo menos en mi experiencia personal o por lo que veo por ahí que se está eso utilizando como un recurso que está allá, pues qué fácil, pues lo hacemos, pues lo ponemos, lo colgamos y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa si tú no logras un crowdfunding también puedes estar haciendo una muesca negativa en tu currículo. Si tú no lo logras luego no podrás ir al año siguiente a un editor a decirle oye, mira, yo quiero editar esto, lo colgué para que la gente lo apoyara y le hubiera dicho que no. Y entonces el editor si te hubiera dicho que no, te dice, ahora mil veces no, o sea, no te quiero volver a ver. Eso es un problema, ¿no? Puede ser para un autor, para un músico, para quien sea. Es decir, un proyecto como esto te lo tienes que plantear mucho y da mucho miedo enfrentarse a ello y encima me lancé a sufragar a apagar los dos libros. Este es un primer libro y en octubre tenemos el segundo. Eso cierra la obra completa. Y la verdad es que da mucho miedo lanzarse al vacío y tener en este país un pánico tremendo que era una de las cantidades más altas que se había pedido en cómic y ¡guau! No sé. Pero bueno, es luego currárselo mucho, estar muy pendiente, intentar mimar a esa gente a la que le estás dando el coñazo todos los días con pequeños detalles, pequeños chistes de cómo va la cosa y tal. Emitir en directo también, emitíamos, dibujábamos y demás y la gente lo veía, eso se lo engancha mucho y empatizas mucho con la gente también. Les estás diciendo soy un jeta que quiere hacer esto y si me das dinero lo hago y me olvido de ti. Es una implicación continua con una persona que está o que puede estar al otro lado. Y ese fue el sistema un poco de publicación, de vamos a buscar la publicación. después di con Aleta Ediciones que es un editorial de cómics que publica otro tipo de cómics generalmente cómic americano y demás que como editor Joseba me era sincero y me decía que para editar una autora española en España en la mentira editorial tendría que invertir muchísimo dinero y él no se veía capaz entonces surgió la idea de yo hacer mi inversión mi propia edición pero el ayudarme con el sello editorial a distribuir nacionalmente a evitarme una serie de problemas que siendo sobre todo nuevo pues te encuentras por el camino y es muy complicado lidiar simplemente con una distribuidora es bastante complicado cuando no sabe quién eres o no conoce tu nombre o por mucho que hayas pagado de una tacada 8000 euros por hacer una obra ellos no lo valoran o no lo entienden ellos entienden de alguien que ya ha vendido unos ejemplares de alguien que ya siempre es como cuando vas a un editor y también quiere que ya hayas publicado para ver si él te publica a ti nunca empieza lo de se necesita experiencia pero elevado a la publicación y bueno la verdad es que la experiencia de momento está siendo muy positiva bastante agradable Aleta se ha portado muy bien hemos estado en ferias juntos y distribuyendo el material y moviéndolo y bueno noto buena respuesta y la experiencia de momento está siendo muy positiva nos queda la segunda parte el segundo libro y ver un poco luego pues dentro de un año o así ver un poco como ha ido todo pero bueno en principio poco a poco Si el crowdfunding no sale adelante ¿tienes algún tipo de necesidad? No el crowdfunding lo bueno es que la empresa que lo gestiona da un límite de tiempo y de dinero es decir pones por ejemplo 4.000 euros para editar una obra y la gente va aportando pero lo que se hace realmente es solo una pequeña reserva la empresita está haciendo una reserva en tu cuenta si el límite se pasa y no se ha llegado a esa cantidad directamente esa 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 petición de dinero desaparece de la cuenta del del que quiere aportar y no se llega y si no se llega no hay ningún tipo de el que había aportado no tiene ningún tipo de problema desaparece la la reserva de su cuenta y no hay ningún problema respecto al al lector o al posible digamos comprador eso no hay ningún problema no existe tal tal gestión entonces ya está se queda así ahora para el que ha hecho crowdfunding yo considero que a la larga puede ser un problema muy grande no conseguir un crowdfunding es eso te puede luego cerrar incluso más puertas de las que tú creías ya cerradas porque claro es una mala claro es un rechazo y si un editor directamente cuando no conoce un tipo de obra o no o no tiene confianza o no se ve con la posibilidad mejor de de hacer un desembolso grande por una obra que no conoce o no sabe cómo va a responder si encima recibe la impresión de que el propio público que podría estar ahí apoyando a ese autor y tal le ha rechazado porque claro ya es que llegues más o menos con las sensaciones de rechazo de que ese proyecto no vale eso es más claro vamos si el público no lo rechaza más claro hago no sé si alguien si hay alguna pregunta de alguien o quiere intervenir o lo queráis bueno yo sí te voy a todo eso que estás comentando Iván parece muy labelloso lleva mucho tiempo ¿cómo ganas el pan de cada día? como puedo no cuando si no lo quieres comentar no hay ningún problema yo hombre allí donde vivo en Burgos he procurado trabajar siempre en diseño gráfico en publicidad a veces tienes más trabajo a veces trabajas para otras agencias como freelance y te contratan y una temporada o trabajas para una campaña o lo que sea otras veces hay menos trabajo también he trabajado en cómic de todo tipo por encargo pero bueno depende mucho de eso de épocas de momentos y demás pero bueno durante el crowdfunding que es lo que creo que me preguntabas durante el momento de lanzar la campaña digamos de petición económica para poder publicar esto sí que me planteé que tenía que dejar todo como estaba arriesgarme o guardar digamos el dinero de encargos que habían llegado previamente y terminarlos y dejar el tiempo lo más libre posible y dedicarnos por completo durante todos esos días que son unos 30 o 40 días que es normalmente lo que dan las empresas de crowdfunding a estar allí a estar allí continuamente a dibujar a hacer tiras nuevas para que la gente las leyera a llamar la atención con todos los digamos los 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 medios posibles a tu alcance que ahora mismo con las redes sociales pueden llegar a ser muchos pero también pueden ser perjudiciales porque estás todo el día ahí dando el comienzo la verdad es que puede ser pesado y hay gente que luego incluso te denuncia y demás pero bueno lo que sí que traté es eso de dedicar el mayor tiempo posible y el mayor esfuerzo posible en hacer algo que tuviera la gente enganchada por sí misma al propio crowdfunding de pedir digamos el dinero para el libro si yo publicaba todos los días una tira cómica que se reía del tema que hablaba de que si yo recibía una aportación luego me resistía a entregar ese libro o cualquier otra cosa no bromeabas un poco con el tema explicabas de aquella manera cómo funciona el crowdfunding si yo me dedicaba a eso y perdía unos cuantos días de trabajo lo que estaba ganando era dinero es decir estaba asegurándome que esto saliera adelante y que después pueda seguir dedicándome a autoritar mis libros a editar los de otros que eso ya es algo que espero que pueda venir pronto y podamos ayudar también a más gente a publicar sus cómics o por lo menos abrir un camino un camino para otras ediciones y otras posibilidades y entonces yo sabía que el jugármela un poco esos días y dejar unos cuantos encargos y unos cuantos trabajos aparcados no era una pérdida de tiempo era ganar tiempo y ganar dinero para más adelante si no estás pendiente del crowdfunding es muy probable que lo pierdas en cuestión de días son 30 o 40 días lo que tienes de margen 30 o 40 días los que tienes que estar continuamente enviando mensajes ya te digo actualizando metiendo tiras cómicas o en el caso de lo que hacíamos de streaming que para el que no lo sepa es simplemente una forma digamos en internet de emitir en directo y que te vean pues eso hacer cosas dibujar y demás si dedicaba ese tiempo pues estaba ganando la posibilidad de llegar al objetivo entonces ese trabajo extra y ese sobreesfuerzo se vio recompensado eso sí los días posteriores a aquello cuando se consiguió el dinero yo creo que fui durante unos días la persona más feliz del mundo y más triste y una cosa mezclada muy rara porque la verdad es que estábamos agotados fue bastante duro pero bueno ahí está el fruto se consigue currando y ya sea currando a cambio de dinero o currando con un objetivo claro en la cabeza el trabajo es trabajo y hay que verlo como tal además si no te estás equivocando yo te quiero hacer una pregunta tú con esos crowdfundistas tienes la edición casi vendida porque si cada uno que pone los 40 euros recibe los dos ejemplares es lo comido o con lo servido o no lo que pasa es que o el número de ejemplares es superior claro no a de esos crowdfundistas claro claro cuando ¿qué tirada tienes? cuando se va a hacer una tirada por ejemplo lo más normal en unas primeras tiradas de un libro por lo menos en el caso de los homies son mil ejemplares si yo ya me he planteado lógicamente todo esto requiere un estudio previo yo me he planteado cuánto cuestan mil ejemplares de este primer libro y mil ejemplares del segundo eso nos daban unos 8.300 euros directamente eso es lo que pidimos pero 40 euros cada uno daban esta cantidad entre unos cuántos han sido unos 140 mecenas o así entre que unos ponen un dinero más grande porque quieren otro tipo de recompensa o tal pero bueno al final alcanzas la cantidad para editar todo pero no te supone tener que entregar todos esos libros a los mecenas o sea es menor la cantidad de envíos que tienes que hacer que la hay que entregar otros para vender claro claro sí 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 si no eso lo calculas previamente y después ya sobre el cálculo pues intentas conseguir eso que también las ayudas a veces ofrecíamos por ejemplo en algún caso ofrecíamos un cómic americano firmado por el autor a cambio de una cantidad mucho más grande como mil y pico euros entonces si alguien aporta esa cantidad a cambio de su premio añadido al libro tuyo pues eso ya es otro cantar hay más intentas hacer unas unas recompensas que lo llaman así en las empresas de crowdfunding unas recompensas que también implican que te puedan aportar más cantidad si alguien aportaba 200 euros se llevaba una página original mía además de los libros y determinadas cosas que ayudan a que luego menos cantidad de gente pues lleguen a la cantidad y tú lo que hagas es la tirada para distribuir en el nacional sino lo que sería lo que comentas sería una precompra sería que cada uno si yo pudiera disponer de una imprenta digamos bajo demanda lo que sería es ese formato sería otro que sería eso precompra es decir yo pago mi libro y yo lo imprimo y se lo envío pero así llegas un momento a una cantidad indefinida que pueden ser 200 libros o 200 a lo mejor como mucho y ya está de la otra manera distribuyes por todo el país lo primero y después envías a tus mecenas su ejemplar pero no llega a cubrir toda la tirada y dibujas a mano en papel o tienes algún programa y luego como digitalizas se dibuja vamos al final la mano es la que dibuja es el instrumento que hay el básico ya sea sobre un papel o bueno como algunos compañeros que a veces ya tienen una una tablet y dibujan en la tablet pero al fin y al cabo el dibujo hecho a mano es el dibujo hecho a mano sea como sea pero yo yo trabajo tradicional trabajo en papel después ya se se escanea se trata la línea y después se colorea eso sí en ordenador más que nada pues para acelerar un poquito y perder un poquito menos de tiempo de lo que era lo tradicional que pues si si hacías una tira cómica por lo menos la coloreabas acuarela aparte de lo que tardabas y encima la liabas y te equivocabas y no había vuelta atrás tenés que volver a empezar pero no en ese sentido sigue siendo tradicionalmente manual dibujar y depende mucho de ti da igual tienes que hacer un primer trazo para que luego eso funcione pero sí luego se digitaliza y se colorea el ordenador y ya se rotula que es el hecho de ponerle el texto y demás y ya se colgaba en internet a una resolución pequeñita para que se pudiera leer bien pero no pesara mucho y ese es el proceso pero vamos al final todo sale de aquí y de aquí esto no lo cambia a nadie yo creo que el juego y digamos el diseño de la edición física ¿te ha ayudado a Alec a hacerlo lo mismo en todos los últimos? el diseño es mío yo como me gano la vida luego como diseñador gráfico publicista y haciendo logotipos que es una de las cosas del diseño gráfico que me gusta mucho pues la verdad es que el diseño es el diseño es mío la maquetación la maquetación me ha ayudado un compañero un compañero que que conocí a través de pues de estar en el mundillo un poco del cómic y tal un chico de Venezuela que se llama Eric que él digamos en su trabajo se dedica más a la parte del diseño gráfico que es maquetar cómics o libros y demás y preferí confiar en alguien que trabajara más en ello y yo darle unas pautas de cómo yo lo quería ver luego también por ejemplo Mario me ayuda con algunos acabados en algunos trabajos o algunas cosillas y bueno sí vas pidiendo ayuda o vas buscando un poco la forma de rentabilizar a veces un tiempo que no tienes o pero bueno por lo demás sí el diseño y la idea hasta de imagen sí que es mía porque es un tipo de trabajo que he hecho para ganarme la vida pero que es que es uno de los aspectos que más me gustan de lo que hago el diseño gráfico independientemente de que yo sea dibujante cómics me gusta mucho yo comentaba la dificultad que hay un poco en esa distribución a nivel general eso puede ser un poco también venir de lo que ha sido un poco la degradación por decirlo de alguna forma del mundo del cómic o sea en cuanto a que la desaparición de ese fanzine de kiosco pues ha llevado a que la gente se desapegue un poco sí también un poco bueno estamos en un país en el que el cómic no ha funcionado nunca demasiado bien o sea culturalmente no ha sido aceptado como por ejemplo en Francia que todo tipo de edades y de gente entrar a una librería a comprar cómics el abuelo sus cómics de Spirou el tal o sea es una cultura muy diferente y en Estados Unidos es una cultura también diferente a la francesa pero que también lo ha valorado mucho siempre como oficio como algo que está ahí que te puedes ganar la vida hay una industria del cómic más industria más industria en cuanto a que está más hecho para vender o para vender un número de ejemplares o tal no es igual el caso de Francia que se valora mucho al artista de cómic como se puede valorar un pintor o un escritor pero igualmente son dos puntos donde los autores de aquí nos fijamos mucho en que la base la base educacional tiene el cómic como algo natural como algo aceptado culturalmente y ni siquiera lo ven ni por encima ni por debajo de lo que puede ser la literatura o la pintura y eso es muy importante claro para sobrevivir en un país entonces en un país en el que ya teníamos un poquito más mermado ese concepto del cómic y encima el cómic tradicional español como se había asociado siempre a lo infantil que no pasa nada es decir que es algo maravilloso porque si no luego no tienes base de lectores para otro tipo de materiales pero como luego empezaron a desaparecer revistas a perder interés muchas editoriales por editar el cómic tradicional español y solo se reeditaba una y otra vez el material que ya se conocía como un mortadelo que ha llegado a haber dos o tres décadas en las que solo se reeditaban los mortadelos ya viejos ni siquiera se hacía material nuevo durante un tiempo en el que Ibañez perdió los derechos de mortadelo lo que antes de ser ediciones B era los restos de Bruguera vivieron de unas rentas de darle vueltas a un ciclo así continuamente y entonces el cómic desapareció casi casi como tal el cómic nuestro el cómic español y que sucede que eso empiezan a desaparecer también de los kioscos el cómic que también se distribuía digamos el cómic extranjero el cómic americano de superhéroes que siempre ha funcionado muy bien en España pero también eso se dejó de publicar en kioscos se dejó de pensar que era un material para niños o para chavales con poco poder adquisitivo y hoy se cree desde el mundo digamos de librería o sea de distribución de librería especializada se tiende a pensar o por lo menos creo yo que se tiende a pensar que solo los que llegamos a los 30 y muchos 40 compramos cómics y se editan materiales recopilatorios de casi 40 euros con lo cual así no puedes esperar que un chaval con poco poder adquisitivo o que alguien que simplemente quiere echar un ojo a un cómic a ver si le gusta o no se lo pueda comprar o puede hacer a ver una continuidad en lectores en compradores porque hemos llegado a un formato que ya se ya se considera casi extinto entonces si el cómic se autocompadece de sí mismo y dice bueno aquí ya no nos compran más que los 4 que compraban cómics hace años y ahora han envejecido y tienen pasta porque trabajan y no sé qué venga pum ediciones de 40 50 euros 30 o sea y al final es lo que nos pasa a muchos que teníamos ilusión por haber hecho igual otro tipo de formatos más asequibles para que cualquiera que se acerque a una obra de Iván Sannau que no sabe ni quién es pudiera ojerlo y además de ojerlo pues me llevo este y si me gusta seguiré no tenemos esa acción o sea ha desaparecido por completo entonces tenemos que vender el material y mostrarle prácticamente gratuito pues por internet por otros medios porque al final lo más importante es que llegues a un lector y entonces ese lector luego decida invertir en ti si no hay si no hay esa posibilidad o a los autores españoles quienes se atreven a editarnos nos editan en un tomaco de 40 euros retractilado incluso y llega a la librería tapado en que ni siquiera se puede ojear estamos perdiendo toda la posibilidad de que la gente pruebe vea y se atreva a comprar entonces limitando edades y limitando creencias en cuanto al cómic estamos cerrando 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 cada vez más y yo creo que tiene que llegar un momento en el que o empecemos a editar cuatro locos unas cuantas grapas de series de cómic que echas aquí y ver si conseguimos a ese nuevo público que pueda decir ah, os pruebo mira, por dos euros me compro una grapa y si tiene un continuo ahora y me pico pues igual el mes que viene también lo compro y luego si tendré una edad para decir oye, eso que me compré que me moló tanto que duró diez números ahora está en el libro pues ahora me lo compro entonces sí es el momento de que haya un libro cuando pasa hay unos procesos vosotros los conocéis igual que en el mundo del libro hay una edición de lujo en un momento dado y a lo mejor pasa un año y medio y después hay una edición de bolsillo en el cómic no es así ahora mismo porque esta es la edición definitiva de un libro pero antes el equivalente a eso era al revés en vez de una edición de lujo y luego al año una cosa más asequible el funcionamiento era inverso era una serie publicada en un papel casi casi de revista de papel cuché y a menos del equivalente a un euro de ahora y una continuidad en esa historia y si eso gustaba la gente que se lo pudiera permitir o no al final vas a un sitio donde había unas cuantas cosas revistas y tal y te comprabas varias revistas y un cómic o el que no sabía muy bien quién era ese autor nuevo o qué tal pero ojo lo ojeraba bueno pues me lo llevo porque por por menos de un euro pues me lo puedo llevar o por dos euros lo que sea el equivalente que sea ahora en un formato de grapa pero claro ese era un poco el funcionamiento del cómic antes y ahora no existe entonces directamente vamos a intentar venderle un ejemplar carísimo de un libro a un tío y de un autor que cuando es el caso de los autores mucha gente aunque sea incluso ha sido alumno común no los conoce y yo nunca he querido obligar a alguien que no me conoce a que se cumple el libro mío o sea de golpe sabes de golpe y porrazo incluso sin poder abrirlo y ojearlo como es el caso de muchas cosas que llegan ahora a la librería retractiladas cerradas tomando así y dices no pero es buenísimo bueno ya pero por lo menos déjame ojear algo a ver si y es que ese es el problema el poder adquisitivo es menor encima ya a todos los niveles y todo ese chollo de los tomacos creo que se está acabando y tendremos que intentar o volver un poco a esas ideas o en otra forma como en el caso de hacer un cómic online que no te supone un gasto aunque te supone un gasto de tiempo y puedes tener que dedicarle menos tiempo del que te gustaría pero bueno tú puedes ir publicando tu obra mostrándola y ese lector seguro que si luego tú consigues una forma de editar ese formato o haces un crowdfunding como ha sido el caso pues te va a devolver el favor tú le has estado dando el material le gusta lo conoce confía en ello y pum aportad y bueno puedes editarlo o puedes directamente vendérselo no sé si alguna pregunta ¿me dejas hacer otra pregunta? te quería preguntar ¿cuántas librerías especializadas en comis alguien en Castilla y León? y luego si me permites ¿hay alguna o no en Burgos? y luego ¿cuáles serían tus referentes en el mundo de la literatura? ¿dejas algo que me referías? vale pues la segunda ya tal sí no lo primero que me has comentado no sé el número de librerías especializadas que hay pero bueno ahora mismo hoy en día había una media de una o dos librerías por ciudad mediana como Burgos pero vamos lo usual en una ciudad es que haya una pero claro donde veo el problema es que el resto del público digamos que no es asiduo al mundo del cómic a veces no tiene ni por qué saber que existe a la vuelta de la esquina una librería especializada en cómic yo a mí me gustaría que el cómic estuviera aunque fuera en un rinconcito en cada librería que hay en el país yo creo que sería lo más lógico y que también es parte nuestra ya sea de editores de cómic o de autores de cómic darles a conocer a los libreros digamos generalistas el tipo de cómic que se están haciendo el tipo de obras que hay y darles facilidades para que sí lo ven interesante y tal puedan hablar con distribuidoras y demás pero bueno es que es un es un mundillo complicado porque se ha generado el solo se nutre el solo y bueno quienes están un poco en la parte más alta de todo ese círculo de distribución de cómic pues están contentos con ello entonces hasta que no vean las orejas al lobo no porque yo creo que incluso vosotros habéis tenido a veces dificultades para pedir a distribuidoras de cómic pues ahí está el ejemplo más claro si una librería general por muy intensada que esté en recibir unas cuantas ejemplares de un cómic editado aquí o habla con la distribuidora y tal y la distribuidora pone trabas es absurdo pero como ellos ya están contentos con lo suyo y son una prácticamente una sola distribuidora en el país del mundo cómic claro o pasas todos por el lado desde el editor pequeño hasta el librero pasa todo por el lado o no hay manera y es un problema y en el otro aspecto de referentes literarios yo tengo referentes muy abiertos en todos los campos en el mundo del cómic yo he bebido desde pequeño por ejemplo de gente como Han creador de Super López hasta autores actuales como May Miñola el autor de Hellboy que algunos lo conoceréis por el formato película y demás y bueno muchos autores americanos pero no autores americanos solo cerrados en el mundo del superhéroe sino en otras publicaciones que hay en Estados Unidos bastante interesantes y que recomendaría a mucha gente que le guste todo tipo de literatura también echarle un vistazo a algunas obras que se están haciendo ahora en cómic y que se están recopilando incluso ahora en tomos digamos de formato guay de formato hiper mega absurdo pero bueno muy recomendables porque son obras que van a trascender y que van a quedar ahí el autor de Hellboy está haciendo unos cómics bastante interesantes con referencias como Lovecraft los relatos pulp de los años 30 y 40 y muy poca gente que sea que en el mundo del cómic lo conoce pero además tiene un trazo y un estilo de dibujo muy llamativo y muy renovador del género o sea muy diferente a lo que a lo mejor tienes en mente con respecto a los cómics clásicos que recuerdas y luego en otros medios pues en literatura la verdad que últimamente tengo muy perdida la literatura pero siempre siempre he leído de todo todo lo que caía en mis manos recuerda haber leído mucha ciencia ficción de Chabal desde Philip Cady hasta Simó incluso en épocas en las que todavía no lo entendía muy bien lo que estaba leyendo pero me fascinaba y luego con el tiempo me he hecho más lector de libro teórico sobre cine o cómic no sé por qué pero creo que trago libros a una velocidad brutal de ese tema quizá por el tipo de no sé pues por el tipo de autor que yo soy me cuesta muchas veces leer una novela por el mero hecho de cuando la estoy leyendo empiezo a a derivarme yo solo y a recrear otra línea temporal que va por otro lado y cuando me doy cuenta llevo pues no sé cuántas páginas y hay que retroceder porque se me ha ido se me ha ido por completo quizá es un poco porque siempre haya tenido un poco la venilla de crear y de contar historias y en ese sentido desde bastante pequeño mis padres me han nutrido de libros teóricos sobre cine y tal porque yo era muy friki de cine desde niño y es un formato que la verdad que sí que me sigue gustando y sigo procurando no dejarlo de lado el leer sobre el leer sobre sobre otros temas ¿y tu objetivo perdón? ¿tu objetivo sería terminar directo de cine? no no necesariamente es algo que creo que nos gusta a cualquiera que a ver a cualquiera que se dedique a contar historias le gusta un formato u otro dependiendo de lo que tiene al alcance sí que es verdad que yo digo que no soy en sí un dibujante de cómics aunque lo sea sino que mi pasión es contar y si no tienes otro medio y te pones a hacer garabatos al final con esos garabatos puedes contar una historia si quieres hacer una película con ello lo tienes bastante más complicado porque no depende de ti solo y aparte económicamente y otros y otros y otros problemas pero bueno yo creo que todos somos un poco contadores de historias y sé de amiguetes que escriben novelas porque dicen que se imaginan un cómic y no lo podrían plasmar en dibujos hay de todo ¿no? esto es un poco yo creo que sí que nos gusta contar historias y al final acabamos un poco conociendo todos los medios relacionados con contar historias y sí claro que a todos nos gustaría de alguna manera tocar otros palos pero yo creo que ya me quedo con el que tengo que ya es suficiente lo que sí que tuvimos una vez una oportunidad de empezar a desarrollar un proyecto para chicas serie B para que fuera una especie de webserie con imagen real y demás no acabo de no acabo de cuajar la gestación pero solo trabajar en ello a mí me divirtió muchísimo porque incluso empecé a pensar en una forma de contar esto que no fuera esta sino voy a trabajar para otro medio la gente lo va a ver en imagen real pues hay cosas que voy a eliminar hay cosas que tal y quiero contar otra historia más añadida a algo que ya conoce la gente es una experiencia muy guay la verdad es que trabajar para para otros medios que también cuentan historias es una experiencia muy chula y espero tenerla más a menudo y eso eso es si yo tenía una pregunta más siempre hablas de distribución en el papel no sé bueno mencionan el libro electrónico en la librería que un poco pero no sé si es algún formato de libro electrónico que permita leer los cómics en el tablet por ejemplo y si os lo habéis planteado hay formatos hay formatos lo que pasa es que también creo que tendrán que pasar tiempo porque tendremos que encontrar la manera de que merezca la pena de alguna manera que el que lee el cómic en papel y le gusta el cómic en papel le merezca la pena el añadido de tener el digital porque es como un poco incompatible luego hay gente que devora todo y que si no tiene dinero lo va a descargar lo va a leer pero al final el lector yo creo que necesita el soporte físico ¿no? es algo ahora ¿eh? ahora pues lógicamente puede con el tiempo cambiar las cosas y demás nosotros lo que estamos preparando ahora es una idea esperemos que se pueda llevar a cabo y que tengamos coeditores en otros sitios fuera de España donde podamos digamos hacerlo más sólido y tener una base para poder hacer todo esto pero yo llevo dándole vueltas a una idea que es hacer un cómic por ejemplo que llegue a cierto público en papel en un formato más barato y asequible y que luego tenga un complemento más es decir si has leído una historia por ejemplo apta para todos los públicos en 16 páginas y yo te añado unas escenas un poquito más fuertes o una línea argumental añadida a esa historia en un soporte digital puedo estar combinando las dos cosas sin traicionar una por otra ¿no? o dándole un algo más ahora mismo los cómics tradicionales de superhéroes de Marvel Marvel tiene una pequeña aplicación donde aparte de que cuando compras el cómic en papel te le regalan para que te descargues para el iPad cada ciertas viñetas hay una pequeña notita una aplicación la pasas en el móvil y accedes por ejemplo a los autores comentándote cómo han llegado a hacer esa viñeta o bromas o dibujos ampliados de esa misma historia yo creo que el camino sería que haya algo más en un formato que no esté en el otro pero en los dos o sea recíproco que necesites un poquito las dos cosas eso sería lo chulo y vamos a intentar trabajar en algo así lo que pasa es que en España el formato de grava ya digo que es muy complicado porque sale muy caro proporcionalmente el hacerlo y demás y distribuirlo y tal no sé cómo funcionaría pero si conseguimos ayuda de otro país para que lo que es el grueso de cómic se publique fuera sería muy chulo porque se me ocurrió eso de hacer una historia de 16 páginas que es el formato que en Estados Unidos generalmente se mueve normalmente a no ser que ya tengas publicidad por medio o cómics más grandes y esa misma historia simplemente pues puede adquirir en Estados Unidos hay un problema de censura bastante grande y de autocensura en cuanto a los rivales bastante mayor tienen muchísimo miedo de tener un material que no sea apto para chavales cuando luego es muy relativo lo que puedes llegar a ver por ahí porque en cuanto a la violencia nunca hay nunca hay límite pero en cuanto por ejemplo al erotismo siempre hay un tabú exagerado y más ahora porque hemos tenido épocas en las que había cómics de todo tipo que tampoco nadie tenía miedo de que lo viera un chaval de 16 años y ahora parece que las cosas han puesto peor pero la idea surgió de eso de intentar publicar en Estados Unidos una serie que he hecho en otras ocasiones y que leídas esas 16 páginas en papel no tengan ninguna connotación más que sea divertido y entretenido un poco picantillo un poco de humor un poco café en un momento dado pero a un límite hasta un punto y en cambio tú tengas la opción de un architect en el cómic descargarte la versión en PDF o pagar un plus en el caso de que no la tengas o sea eso ya es cuestión de que los soportes y las editoriales digamos implicadas vean cuál es la opción mejor pero mi opción sería eso que luego tenga la opción de pagar en online por un cómic que a lo mejor aparte de estar coloreado por completo porque la edición en papel sería en blanco y negro y demás tenga la historia ampliada ya sea por un tema digamos de tabús o de censura o simplemente porque nos apetezca meter un detalle más que si no lo lees en el papel no te vas a enterar pero si solo lees el papel funciona igual claro no que tenga la trampa hecha apuesta de oye si has leído hasta aquí te quedan dos páginas descárgatelo no eso no sería algo que puedas leer independientemente de una manera o de otra pero que complemente que digas anda pues lo he leído en internet y tiene algo más y muchos compañeros míos de curro y de afición están también trabajando en esa línea o sea por un lado o por otro saldrán este tipo de cosas de opciones hacer un cómic en digital que te lleve al papel hacer un cómic en papel que te lleve al digital pero que no tengan el mismo contenido exactamente que tengan alguna razón de ser porque es que si vas a tener a los dos en el fondo creo que no es la vía de trabajo pero eso solo podemos descubrirlo haciéndolo poco a poco y ahí ya te digo que distintas propuestas de cada pues casi cada autor ahora mismo de cómic o mini editor por lo menos con los que me muevo y con los que hablas y tal esto va a estallar o sea vamos a salir por un lado o por otro haciendo este tipo de cosas y se llegará a formatos que funcionen genial pero desde luego los que no funcionan son los de los cómics animados y esas cosas que se han intentado hacer los primeros años de querer descubrir la gallina de los huevos de oro y decir ah pues el cómic para internet pues le pongo las viñetas las muevo le pongo un sonido de cada vez que y eso es horroroso porque eso no es ni dibujo animado ni cómic y es una mierda y al final o sea no sé yo la peor experiencia que he tenido hablando del cómic este que os digo de Hellboy el personaje este del cómic digamos de terror lo más feo que he visto nunca era una versión que habían hecho para iPad para Tablet en una editorial que no era la del propio autor luego la del propio autor veías su edición y realmente lo que ibas es moviendo prácticamente tú las viñetas ampliando las zonas los bocadillos aparecían en un momento dado o en otro pero al final se trataba de que tú el dibujo de él lo podías ver súper limpio y leías casi con la misma fluidez que podías leer en un cómic pero el otro formato que incluso Marvel y DC las editoras grandes de sus verdes lo intentaron por todo lo alto y lo sacaban en DVD los DVDs de cómics que ya habías leído con sonido y doblaje pero es que al final es muy raro es un formato que no era el que pero bueno es que al final cuando llega algo nuevo hay que experimentar solo experimentando se llega a lo que un día será el formato definitivo es como la radio la televisión cualquier medio ha ido experimentando y ha ido encontrando por donde tiene que ir así que eso es un poco se irá viendo yo creo poco a poco bueno pues si no hay así nadie más que quiera intervenir pues daros las gracias de luego y me imagino que estarás encantado si alguien quiere que lo quieras como un libro si, si, si por supuesto pues encantado pues nada muchas gracias 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 aplausos